Mi estilo en tres palabras sería fachoso, desaliñado, The Outlet. No me considero muy glamuroso. O sea, de pronto cuando hay que ir a las premieres y estas cosas, pido ayuda a la gente que sabe, ¿no? Entonces ya me shinean, pero no es como que yo me vista así o ni siquiera, me siento un poco disfrazado, la verdad, cuando me visto así. Los jeans, una t-shirt y una chamarra sencilla. En estilo DF me la paso impresionante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!